El encargo de la delita prometió un buen fajo de dólares en cuanto nos deshiciéramos del individuo que metieron en el camión. Una vez terminado el trabajo teníamos que ir a cobrar a una casa solitaria que haya 62 millas de aquí. No sabemos más, lo juro. ¡Eh! ¿Qué están haciendo con mi coche? ¿Y usted lo está viendo y lo deja? ¿Y qué quiere que haga? Yo no soy el chofer. Ya sabía yo que viviendo usted tenía que ocurrir algo malo. ¡Háganle el favor de devolverme el coche! ¿Y usted quién es? La dueña. ¿Y cómo sé yo que es usted la dueña? Desde aquí se han seguido los vuelos de los Apolos. ¿Cómo? Utilizando todos estos equipos que dependen de un monitor central que pone en marcha todo esto y conecta con el equipo de la cápsula. ¿Y de dónde viene la corriente para que el monitor central se ponga en marcha? No es sólo la corriente lo que pone en funcionamiento toda la estación sino los radares, la antena, los computadores, los visores ópticos, los sistemas interferométricos y miles de cables, todos ellos al servicio de ese monitor. ¿Te has enterado? ¡De nada! No se enteran, hombre. Oye, ya he visto que a tu mujer le has colocado el numerito, ¿eh? Es que me gustan mucho los niños. Y las niñas. Anda, hombre, cuenta, cuenta que soy una tumba. Hay una manicura que tiene. Pero tú siempre estás con las manicuras. ¿Y qué quieres? ¿Si se me vienen a las manos? ¡Ah! ¡Qué largo! ¡Ap�aja! ¡Apú! 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 Gracias por ver el video.